Niños, para el trabajo de la canción de navidad vamos a ver una nueva posición, una nueva nota que es el si bemol, entonces tapado, destapado, tapado, tapado y destapado, atrás tapado entonces en flauta, misma posición del fa y levanto el dedo corazón el si bemol es una nota que está entre el la y el si, suena así Entonces son tres notas diferentes, entonces la vamos a utilizar para la canción de navidad ¿Cómo comienza la canción de navidad? Muy sencillo Tres veces la, ¿cierto? Entonces como la posición del la, uno, dos dedos, el de atrás, suena tres veces Y eso se va a repetir Entonces va a sonar así ¿Listo? La siguiente línea La, la misma posición Y el do Levanto el de arriba Do ocho, porque el otro do es el de acá abajo Sigue el fa Entonces vamos a colocar acá fa Y vamos a hacer acá La, do, fa Sigue sol, sigue la Entonces vamos a hacer esas dos noticas de una vez Sol y la Entonces Suena así Estúdelo lento, por favor Para que les comience a sonar y luego le dan velocidad Seguimos Acá es donde vamos a ver El si bemol Este es como un espacio entre esos tres Y tocamos otros dos Entonces en total son cinco Suena así Luego sigue La Entonces suena así Si Si Ahí Dejamos un espacio Tocamos otra vez La, la Si Voy a continuar acá abajito Entonces suena Si Si La Sol Lo importante es tener claro la cantidad Cinco Cuatro Dos Y terminamos La sol O sea Levantamos este dedo Volvemos y lo ponemos Entonces Hago desde el si Y la última nota Es el do Entonces Voy a tocar desde el si Hay que estudiarla lento Niños Porfa Y poco a poco le van a ir dando velocidad La voy a tocar completa Ah Perdón Antes de que se me olvide Esto Se va a repetir Entonces la voy a tocar completa Con repetición Para que ustedes la escuchen Entonces Vamos estudiando Partecita por partecita Y cuando nos encontremos Pues vamos a Haciendo las Las debidas aclaraciones Y Respondiendo las dudas que tengan Entonces para que por favor Copien la canción Se llama navidad La copien en el cuaderno Y Nos vemos Más adelante Muchas gracias